Es todo el apoyo a nuestros paisanos, migrantes, que en efecto están allá, se han preparado, conocen cuáles son los problemas que padecen los migrantes, el maltrato en Estados Unidos al migrante, al mexicano, y nos pueden ayudar mucho en esas funciones. Entonces, es cosa de tener los espacios, si hay la voluntad para que ellos tengan, vamos a decir, preferencia si hay vacantes para atender los consulados y ayudar en todo. Como ellos ayudan a México, porque ayudan mucho a México los migrantes. Es la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país, las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Y ahora, en los tiempos de crisis, nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y pues merecen todo nuestro respeto, nuestra consideración, nuestro apoyo.